Era indicado un medicamento para toxoplasmosis, medicamento que no está dentro del cuadro básico. Entonces se lo recetaron desde el 14 de este mes y el familiar hasta apenas hoy logró contactarme. Entonces yo hablo ayer con el doctor Eduardo, el jefe de prestaciones médicas, y empiezan a gestionar, empiezan a mover y a darse cuenta que el medicamento estaba dentro del cuadro básico. Diego Cervera Balán, presidente de Unidos por una Vida Digna, denunció el pésimo servicio que brindan en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Acusó que por apatía y desidia de un doctor a un paciente con VIH, no le otorgaron un medicamento contra la toxoplasmosis, infección provocada por un parásito que se encuentra en hensis o agua contaminada. Sin embargo, indicó que su omisión podría costarle la vida al paciente con VIH. Cinco días sin estar consumiendo un medicamento que es necesario, es imperante para la toxoplasmosis. Entonces la toxoplasmosis pone en riesgo al paciente. Entonces estamos viendo error tras error, error tras error. Y es alarmante porque sabemos que los pacientes con VIH son inmunosupresivos y cualquier cosita lo puede llevar a la muerte. Lamento que este tipo de problemas sean comunes en el IMSS y sean los doctores quienes pongan en riesgo la vida de los pacientes. Con imágenes de Omar Barrera, Elsie Martínez de Lema Noticias.